Venga, cargo rebelde por si uno se me pega Eso ya lo juidero, ahora guilleo de rapero Ya no pongo yo era la vieja pa' manga lo que yo quiero Ay mi mind, hay juideros pa' tonight Que si van a haber muerto, por lo menos 45 Cogieron mi humildad por debilidad Y hablo mismo pa' matar, yo me puedo repartar Que estaba solo, el playboy anda solo Pero le roncan esta manada de mi coro Romo 4 contra todo, y claro que se abuso Porque yo lo mato solo, yo lo mato solo Vengo junto al saco, para los novato Palabras con flow, a tu maldito cago Venimos con flow en saco, para los novato Palabras con flow, a tu maldito cago Déjamelo a mi, déjamelo a mi, déjamelo a mi Que no voy a parar, déjamelo a mi, déjamelo a mi Déjamelo a mi, déjamelo a mi Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vuelta, flow y callo pa' meter en esta hélite Tengo que ser alguna vaina, que es algo un huivero Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Eh, bien, los muchachos Vámonos pa' la calle ¿Dónde anda la Candy? ¿Dónde está la Candy? Candy, dámelo el play a la Candy Candy, what's up, baby? Party con Candy, con nada más y nada menos Que con Nelly, el arma secreta El productor de productores Y el mejor exponente de Hip Hop En República Dominicana, el Poeta Callejero Bienvenido a las cámaras de 100% Urbano Estamos aquí, ya tú sabes Dándole las gracias al pueblo dominicano Por la aceptación que le ha dado a Nelly, el arma secreta Al igual al Poeta Callejero Estamos aquí, ya tú sabes, en apoyo del Poeta Y a trabajar bien duro su imagen Lo que es su disco, su carrera Y vienen cosas buenas, así que del público Esperen muchas cosas, que venimos a trabajar Artillery Music y Nelly, el arma secreta Es mentira Si le hubiese querido trabajar con mi imagen Lo primero que hubiese hecho es traer una crema Una vaina para la cara y no trajo nada No, 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 pero es un proceso Es un proceso Pero dime, ¿cómo te sientes al trabajar con Nelly, el arma secreta En esta nueva etapa del Poeta Callejero? Dijo Arcángel una vez en una entrevista Que los mejores trabajan con los mejores Y se juntó el mejor de aquí con el mejor del mundo Ya tú sabes Exacto, así mismo Y yo tengo una pregunta Explícame por qué Si ya tú firmaste al Poeta Callejero En tu compañía ¿Por qué todavía tú no le has hecho una producción? O sea, una producción tuya Para que él cante en tu producción Explícame Porque, ¿cómo te explico? El momento que decidimos trabajar al Poeta Fue ahora porque estaba trabajando Con diferentes exponentes del género ¿Me entiendes? Como Arcángel La Maravilla Usin y Yandel Sin el número de artistas En verdad, porque son un montón En verdad, Dari Yankee Y ahora fue el momento de meter mano con él ¿Me entiendes? Porque es el momento más caliente que está ¿Me entiendes? Él, pues la gente Hay muchos raperos Y mucha gente que ha dicho que él está engavetado Y en verdad Este Poeta Callejero está un fallo Él en la calle No hay nada que hablar Ahora cuando salgamos ¿Cuál será el problema? Bueno Lo que me parece es que realmente El público dominicano dice que estamos engavetados Porque están esperando que yo salga En las pitas de Nelly En los videos ¿Tú me entiendes? Pero eso es lo que va a salir A continuación Si ahora mismo estamos en la calle Con bola de fuego Que no fallamos una Imagínense Cuando salgamos en las pitas de Nelly Con los verdaderos productos Y los accesorios Tengo también que decirle Que el Poeta Callejero Tiene una canción muy pegada En las emisoras En la discoteca En todos los lugares Que se llama Vamos Chuliano ¿De dónde sale ese poeta Vamos Chuliano? Explícame Esa fue la primera canción Que yo le escribí Sin ningún tipo de sentimiento Yo estaba en el estudio El DJ puso una pista rarísima Y lo primero que yo empecé a improvisar Fue eso Yo empezaba a improvisar Y improvisar Yo me decía Quita eso Y deja eso Y al final se quedó Y se oyó bonito Ok Oye Nelly Quiero saber ¿Por qué el Poeta Callejero Y no otro exponente? Explícame Porque como te explico Después de haber trabajado Con tantos grandes exponentes De lo que es la música urbana De lo que es uno de los Más grandes movimientos En el mundo Pues decidí tomar ¿Me entiendes? Rindas de la compañía ¿Viste? Y ¿Qué te puedo decir? El Poeta es el mejor día aquí No hay más nada que hablar Su talento habla por sí solo Y él lo ha demostrado ¿Me entiendes? Estando solo Yo fuera Sin yo llegar Él le ha demostrado Que ha estado en los primeros Dos lugares Dos lugares Porque no hay otro Si tú no estás en el uno O el dos Tienes que estar fuera Pero El Poeta habla por sí solo En verdad Su talento habla por sí solo Y vamos a trabajar Su disco ahora fuertemente Venimos con varias producciones Venimos con el video De Vamos a Chuliano Que Lo va a producir Vivi Que Tu payora Tú sabes Que está aquí corriendo Vivi El Triángulo de las Bermudas Exacto Como dice El Bruno lo mire así Un récord Artillery Flow Factory Bueno mi amor Yo espero que sigan trabajando Que le vaya todo muy pero muy bien Suerte Y también Quiero que hoy 19 de marzo Las personas O sea Yo te voy a felicitar En nombre de 100% Urbano Felicidades Que él está de cumpleaños Hoy Muchas felicitaciones Gracias en verdad Y en verdad Gracias por aceptar nuevamente Le doy las gracias Al pueblo dominicano Y a todas las personas Que están viendo Acordar la aceptación Al poeta Lo que es Artillery Music Y venimos a trabajar Al poeta bien duro Esperen el apoyo De nosotros 100% En el hip hop Y ya tu sabes Venimos por ahí Fuertes con el poeta No hay más nada que hablar Artillery Music Y Nelly El alma secreta Pueta callejero No se asusten Usted sabe que lo rompemos Nosotros rompemos la liga Toma Bueno esto fue para 100% Urbano Con Candy Gracias mami Gracias mami Ustedes saben que yo he visto De arriba abajo De nuestra gente De Echo Y G Unit Estoy de las tres Gracias a la gente De Urban Urban Pómalo de Francia La gente de Urban Nuestro amigo Defoe Héctor La gente de Urban Distribuidores exclusivos De la Echo La G Unit Y la St. John En la calle Bernie Morgan En Antiguo Central Ahí está Acá de esquina José Fabrea Echo Unlimited Recuerda toda la ropa Del verano Viene por ahí Y los tenis Son del Bullen Mira que lindo Estos amarillos Pollito 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 Enfócamelo 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 Primero ahí Póngamelo 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 tenis Póngamelo tenis A mí Miren que lindo Qué lindo Qué lindo Esos tenis El Bull Sports Que están aperísimos Hay tantos los señores ¿Quiénes se los de? Cuando se termine el programa A las 6.58 Cáiganme encima Que el primero que me agarre Se lo doy Tenis El Bull 2, 4, 5, 22, 13 Entonces Banca La Mina Es la banca del pueblo Cualquier quien haya una banca de la mina Y ustedes saben Jueguen su numerito Para que se saquen unos chelitos En Banca La Mina De Raúl La Mina Flow Mafia Flow Mafia La grasa Entren a www Flowmafia.com Pues no le digas que no Yo no quiero tocar el tesoro ¡Vamos allá! USA Atleti Megacentro Y también Malecon Center USA Atleti Todas las ropas hip hop En USA Atleti Ambience Productions Producciones de video y mucho más Bienvenido Pérez Ambience Productions 100% Urbano ¿Tú sabes? Malacara Music Ahí está con su cara guapa De Chiquitico Malacara Music Para pistas, grabaciones y promociones Llamada Malacara Music Él resuelve todo eso Llámelo God's Day Records Studios Y Grisfield 809-8036545 ¡Tacto! Solo gorra Johnny Ese es tuya Ese es tuya DJ Johnny Tú sabes Charlie Que siempre en el momento De comprar mis gorras Paso por Solo Gorras La cual está ubicada En la calle Juan Alejandro Ibarra Casi esquina Nicolás de Obando En las flores de Cristo Rey Con gorras 100% originales New Era Y barato Solo gorras Bien www.djjohnny.net Y que lo que Hoy en vivo Black Point Rinald Klein Lunes en vivo Chelo Jack Martes Mírala ahí Mírala Rinald Klein Mírala que bien Que bien Mírala Rinald Klein Dios mío La More Mi amiga En breve Black Point Y el señor Rinald Klein También Y en breve Hay mucho más De 100% urbano Cuidado con eso Gálㄈ Chau Félix